¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a su programa Nutribella. Mi nombre es Sinua Martínez y vamos a platicar el día de hoy acerca del aceite de coco, de sus propiedades tanto internas como externas. Va a ser algo muy interesante, así que acompáñenme. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos un poco acerca del aceite de coco. El aceite de coco se obtiene precisamente del fruto que conocemos como coco, de esa pulpa, de esa carne que le llamamos, se tiene que exprimir y de ahí se obtiene el aceite de coco. Y cuando se obtiene de esta manera, que es una forma de extracción que se le llama extra virgen, se obtiene el aceite de coco extra virgen, va a tener una apariencia de color blanco, una textura semisólida, que así tal cual mucha gente le llama manteca de coco. Y la manteca de coco, que es el aceite de coco, la han utilizado para cocinar, para consumo humano. Pero tiene que ser extra virgen, porque si no es extra virgen, posiblemente es una variedad del aceite de coco que no puede ser para consumo humano, porque de hecho, pues como cualquier aceite, se utilizaba como lamparante, es decir, para prender alguna luz y así poder tener iluminación en un hogar. Entonces, tiene que ser aceite de coco extra virgen, cuando lo queremos utilizar para cocinar. Que de hecho, para cocinar, ya está tomando mucha tendencia cuando se cocina algún pescado, alguna carne blanca, algún pollo o también los vegetales, se utiliza el aceite de coco, porque además de ser saludable, le da un sabor dulce, un sabor almendrado, un sabor especial a los alimentos. Entonces, cuando se consume, ¿para qué lo estamos buscando? ¿Para qué? Bueno, número uno, el aceite de coco ayuda a las personas que tienen sobrepeso, sobre todo porque mejora mucho esa digestión difícil, esa digestión lenta, va a acelerar el proceso digestivo. En personas con estreñimiento, con falta de absorción de nutrientes, en ese tipo de personas que no tienen un buen funcionamiento del hígado, un funcionamiento hepático, que es una glándula que participa mucho en la digestión, fabricando, por ejemplo, el líquido biliar, para poder metabolizar grasas, para poder metabolizar también las carnes, las proteínas, las moléculas complejas. Entonces, favorece mucho el funcionamiento glandular, el funcionamiento tal cual del intestino, del estómago, para que la digestión sea más rápida y la persona baja de peso. Pero también previene que la grasa no se acumule en el hígado ni en el torrente sanguíneo. Entonces, protege mucho el sistema cardiovascular, el corazón, venas y arterias. Entonces, lo vamos a utilizar para bajar de peso también, porque favorece el funcionamiento de la glándula tiroides. Esa glándula que regula nuestro metabolismo, que regula sobre todo la energía disponible, la energía que estamos utilizando el día a día. Y de esta manera, al fortalecer el funcionamiento de la tiroides, mejorar la función del hígado, apresurar la digestión, la persona pues naturalmente baja de peso. Además que previene muchos problemas con el riñón, sobre todo inflamaciones o infecciones renales, y que también ayuda mucho al cerebro, al momento de consumir este aceite de coco. En el cerebro previene enfermedades degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, como demencia senil, entre otras. Pero sobre todo, mejora la memoria. Mejora la memoria y la capacidad cognitiva. Es decir, la capacidad de aprender nuevas cosas. Y sobre todo las personas que ya están llegando a esa edad, donde hay mucha inflamación de los huesos, hay poca masa muscular, hay poco movimiento, la persona se encuentra muy rígida, muy débil, empieza a decaer. Y sobre todo las mujeres que llevan a la menopausia, y que aparte de todo ya tienen también esos bochornos, esos cambios de humor. Para ese tipo de personas es muy bueno este aceite de coco, porque lo que hace es estimular que haya buen tono muscular, mejora la absorción de los minerales, esto fortaleciendo los huesos y los dientes. Controla también esos bochornos que tienen las mujeres menopáusicas, evita la caída de cabello, nutre mucho la piel, y sobre todo algo muy importante, da mucha energía, da mucha energía tanto física como mental. Entonces, no solamente es para aquellos que tienen un cansancio físico o un deterioro de su cuerpo, sino también para aquellos que tienen ya un cansancio mental o un deterioro de su cerebro. Es muy buen tónico, es muy bueno sobre todo cuando estamos hablando de nutrir, de fortalecer a todo nuestro cuerpo, y sobre todo con ese extra, ¿verdad? Que va a nutrir nuestra piel, va a evitar la caída de cabello, las uñas van a crecer mejor, más resistentes, más bonitas, y entonces toda esa salud que estamos obteniendo, todo ese efecto antioxidante y tónico, se va a reflejar de manera externa, y la persona va a empezar a tener más energía, y se va a empezar a ver mucho mejor. Todo esto con el aceite de coco. Hay que consumirlo, se consume, si usted lo quiere consumir directamente, lo puede hacer una cucharadita de esas pequeñas, una cucharadita cafetera, la agarra y la toma en la mañana, nada más tres veces a la semana. Imagínese, así tiene que ser tres tomas a la semana, una cucharadita cafetera del aceite de coco, y eso es más que suficiente para que usted esté aprovechando los beneficios que mencionamos en este primer bloque. ¿Y qué les parece si vamos a un corte? Y continuamos. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bienvenidos de vuelta, amigos. Estamos platicando acerca del aceite de coco. Y a propósito, les tengo un ejemplo de un aceite de coco que ustedes pueden utilizar si lo quieren para consumo humano o también para consumo externo. El aceite de coco debe de ser extra virgen o que la etiqueta indique que es apropiado para el consumo humano. El mejor aceite de coco es aquel que tiene la indicación de ser orgánico y además ustedes lo pueden encontrar con aroma o sin aroma, porque algunas personas dicen a mí no me gusta el aroma a coco o bueno, se me hace muy dulce. Lo pueden conseguir también sin aroma, extra virgen y orgánico. Esas son las especificaciones que ustedes deben de buscar en la etiqueta. Este, por ejemplo, que es aceite de coco extra virgen con aroma y es apto para el consumo humano, es el que debemos de utilizar para aprovechar sus propiedades. Si se dan cuenta, tiene una coloración blancuzca y una textura semisólida. Este es el bueno. Además, con el sol, lógicamente con el calor, este aceite pues va a empezar a hacerse un poquito más líquido y así lo vamos a aprovechar. ¿Qué les parece? Para hacer un exfoliante porque allá en la India, en toda esa zona del sur de Asia, lo que hacen es que cuando se bañan, se ducha la persona todos los días, al final de la ducha, agarran un poquito de este aceite de coco y se embadurnan todo. Lo aplican en la piel y lo aplican en el cabello. ¿Con qué objetivo? El aceite de coco es muy bueno para humectar la piel. Aparte desinflama y aparte cicatriza alguna herida, alguna lesión. Incluso las cicatrices pues que ya llevan mucho tiempo, las cicatrices viejas, se van desvaneciendo con la aplicación constante de su aceite de coco. Entonces, lo utilizan también como protector solar porque están muy expuestos a la luz ultravioleta del sol y acuérdense que estar expuestos mucho al sol nos causa que la piel se haga más vieja de manera más pronta. Saca más arrugas, la piel pierde su elasticidad, se quema uno, se vuelve más morenito también todo por el sol, pero sobre todo tienen un riesgo más elevado de cáncer, de cáncer en la piel. Entonces, todo eso se previene cuando se bañan y se aplica su aceite de coco. Lo utilizan como protector solar, como regenerador celular y como hidratante y también lo aplican en el cabello, sobre todo para que el cabello no se esponje con mucha facilidad. Entonces, así con el cabello húmedo lo utilizan. Acá usted lo puede utilizar exactamente de la misma forma. Después del baño diario se aplica y listo. Si usted no quiere el cabello, por ejemplo, no se lo quiere poner dentro del cabello, puede ponerlo nada más en las puntas del cabello cuando éstas se rompen con facilidad. El cabello que nosotros lo tratamos con aceite de coco empieza a tener más volumen, se empieza a caer menos también, empieza a ser más brilloso. Lo podemos usar diario o si usted lo gusta, puede usarlo como tratamiento de un solo día a la semana. Ahora, yo decía que podemos hacer un exfoliante con este aceite de coco y es muy fácil. Únicamente consigue un aceite de coco, medio litro de aceite de coco está bien. Lo ponemos a calentar, pero poquito, a fuego lento y le ponemos para medio litro de aceite de coco, medio kilo de azúcar y medio kilo de sal. La vamos a agregar así cuando esté calentándose el aceite, le vamos moviendo y le vamos agregando poco a poco. No es un proceso que tome mucho tiempo, nada más lo estamos calentando para poder disolver bien el azúcar y la sal. No es para que se disuelvan, no es para cocinarlos, nada más es para disolverlos. Entonces, una vez que está líquido, se lo agregamos, lo revolvemos y luego, luego lo retiramos del fuego. Dejamos que se enfríe y ya lo podemos utilizar como un exfoliante. ¿La exfoliación qué va a hacer? Va a retirar células muertas de la piel, va a retirar las manchas, va a humectar, va a desinflamar, va a prevenir infecciones, porque aparte, el aceite de coco contiene ácido láurico, que es para infecciones por hongos, por bacterias y por virus. Y nosotros, de esta manera, vamos a gustar de una piel más joven, más limpia, más suave y libre de infecciones. Con este exfoliante que preparamos en casa, asegurándonos que todos los ingredientes son de origen natural y que no va a tener ningún químico que afecte a la piel. Entonces, les repito, solamente hay que poner aceite de coco con azúcar, con sal, se mezclan y una vez, cada quince días, al momento de irnos a bañar, bueno, nos damos una enjuagada breve, cerramos la llave del agua y después nos empezamos a limpiar la piel de arriba hacia abajo. Agarramos un poquito ya de nuestro exfoliante y en masajes circulares vamos a estar eliminando toda la célula muerta, las manchas, la zona de las axilas, del cuello, todo el cuerpo. Lo dejamos actuar dos minutos y tomamos nuestro baño de manera normal, nuestro shampoo, nuestro jabón y listo. Haga esto una vez cada quince días, la exfoliación no debe de ser tan frecuente, una vez cada quince días es suficiente y su piel se va a notar, se va a ver muy radiante, muy bonita, al igual que su cabello. Para el cabello utilicen el aceite de coco normal, sin azúcar, sin sal. Para la piel, para exfoliar es la que debe de llevar azúcar con sal, ¿de acuerdo? Y ya la mezcla la puede guardar en el refrigerador en su mismo frasco con tapa para que se conserve de mejor forma. Esa es la manera de cuidar nuestra piel y nuestro cabello con aceite de coco y no olvidemos todas las propiedades terapéuticas que tiene al consumirlo. Y bien amigos, estuvimos hablando entonces acerca de las excelentes propiedades del aceite de coco. Pero antes de irme, quisiera invitarlos a todos a la octava expo siempre saludable allá en Guadalajara, Jalisco, como ya es costumbre. Vamos a estar en Expo Guadalajara en el Salón Jalisco en la sección A. Vamos a estar los días 25, 26 y 27 de mayo con ustedes. El día viernes 25 desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Y sábado y domingo desde las 9 de la mañana vamos a abrir las puertas para acompañarlos hasta las 9 de la noche. Recuerde, la entrada al evento es completamente gratuita. Usted puede acudir con toda su familia y va a encontrar muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el aceite de coco o también va a encontrar, tenemos muchas novedades como las crisálidas de los gusanos de seda, muchas pomadas nuevas, muchos shampoos también innovadores, con foti, con muchas cosas. Entonces les invitamos a que acudan y experimenten con nosotros este gran evento. Muchas novedades, masajes, asesoría gratuita por parte de la voz del ángel de tu salud también, magnetoterapia y muchas cosas más, plantas vivas. Entonces acuda. Les recuerdo la fecha del 25, 26 y 27 de mayo de este 2018 en Expo Guadalajara. Más información en la página de internet www.exposiempresaludable.com.mx Amigos, por mi parte es todo, mi nombre es Zuna Martínez, que tengan excelente día. Beleza.